Alimentos, salud y vivienda continúan siendo las necesidades de prioridad para exiliados en Costa Rica. Muchos sobreviven de las ayudas humanitarias. Donde vivir, donde comer, bien difícil. ¿Cómo sobrevive? Primero por la gracia de Dios, pero después por haciendo algunas cosas, hacer algunas que otras cosas para poder comenzar a comer. Debe alimento, porque aunque tenemos un permiso de trabajo, no nos dan trabajo. No nos dan trabajo, he ido a muchos lugares y me dicen que solo con residencia. Entonces el permiso que nos da migración para permanecer aquí en el país, en muchos lugares no nos vale. Aunque cada vez son pocas las organizaciones que asisten humanitariamente a los solicitantes de protección internacional, la demanda es mayor, pero los recursos son menos. Nosotros estamos redoblando esfuerzos para poder llegar al mayor número de familias que podamos y asistirles con esta ayuda humanitaria de emergencia. Nosotros estamos facilitando, por el momento, paquetes alimenticios de primera necesidad. Le apoyamos también con kits de higiene, porque en este contexto es sumamente importante el tema de la higiene. Recibimos también muchas donaciones de vestimenta, de calzado, útiles escolares para los niños, que al final también son temas de primera necesidad. A marzo de este año, 757 nicaragüenses renunciaron a la solicitud de refugio político en Costa Rica, la mayoría por las condiciones en las que vivían y la falta de empleo.